¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde quiero enseñaros los beneficios más importantes que me ha traído a mí la meditación. Y es curioso porque esto no tiene nada que ver con cosas religiosas, espirituales y demás. Y de hecho, mi meditación es una muy sencilla y que puedes hacer tú también. En mi caso consiste en traer la atención otra vez al momento presente, a ver los pensamientos pero dejarlos pasar y también de vez en cuando concentrarme en mi respiración. Ya está, es así de sencillo además al final del vídeo debo indicarte algunas aplicaciones que son muy buenas para comenzar a meditar, tengas el nivel que tengas, si alguna vez lo has probado o si es la primera vez que escuchas hablar de esto. Así que sin más dilación vamos con el primer beneficio que es estar mucho más presente en cualquier momento. Como os habéis fijado en el día a día tenemos un montón de estímulos que tiran de nosotros y que bueno nos separan un poco del camino que estamos llevando o de nuestra concentración. Esto lo veréis en el día a día, vais a un restaurante y veis una mesa con una familia y están más o menos todos hablando y demás pero encuentras algún miembro que está con el móvil y su atención está totalmente separada de lo que está pasando. Esa persona no está en el momento presente y no hace falta emitir un juicio de valor. No tiene por qué estar mal pero sí que es verdad que si quieres estar más presente en cosas que ocurren en tu día a día, meditar es una muy buena herramienta para esto. Es por eso que cuando meditas habitualmente estarás más dado a decir o hacer en ciertas situaciones esa acción de guardar el móvil conscientemente y decir voy a enterarme de lo que está pasando, voy a participar, voy a moverme un poco en esta situación que tengo porque quiero disfrutarla. Es como lo típico que se ve en los conciertos de muchísima gente de casi todo el mundo el 90% con un móvil en la mano y grabando en vez de disfrutar de lo que está viendo de forma consciente y presente. A eso me refiero aquí con estar presente en todo momento, de disfrutar lo que estás haciendo y no hacerlo de forma pasiva porque al final si no tu vida se convierte en algo que va en piloto automático y de la que no acabas por disfrutar. El segundo beneficio que he encontrado es que recuperas la concentración de una forma mucho más sencilla y esto es genial para personas como yo, que bueno al final tengo mi propio negocio entre muchas comillas y necesito que mi tiempo y lo que hago pues dé resultados y si tengo mi atención moviéndose de un lado a otro pues esto no lo puedo conseguir. Al final recuperar la concentración no es fácil, os imagináis que cuando estáis por ejemplo estudiando hay muchos periodos en los que estás media hora, te cansas y dices venga voy a descansar un rato pero luego es muy difícil volver otra vez al ritmo que tenías antes. Ese estado de flow del que el libro con el mismo nombre nos hablaba hace unos años, libro súper recomendado para todos que leáis y este estado de flow como digo es muy difícil cogerlo una y otra vez con descansos pequeños. No me refiero a que tengáis que hacer una sesión de trabajo súper larga pero cuando meditáis de vez en cuando vais a ver que es menos frecuente que vuestra concentración se vaya al traste. Así que cuanto más medites más vas a hacer ejercicio con tu mente y con tu cerebro para que le indiques que si bien es verdad que está bien distraerse de vez en cuando con cosas, cuando tienes una tarea importante entre manos tienes que acabarla sí o sí o por lo menos hacer todo lo posible por no desconcentrarte. Cuanto más medites como digo más serás capaz de mantener la concentración durante largos periodos de tiempo y no tanto porque sea un beneficio como tal de la meditación sino porque este ejercicio con el cerebro te va a venir muy bien para esto. Todos estos beneficios te los cuento porque es lo que he vivido yo y mi experiencia meditando de forma intermitente durante el último año. No os preocupéis porque voy a hacer un reto de 30 días meditando y os voy a contar mi experiencia pero hasta que no acabe ese reto de 30 días que creo que tenéis por ahí y que no os puedo contar todavía porque forma parte de un proyecto un poco más grande, hasta que no acabe esos 30 días no puedo empezar con el siguiente. El tercer beneficio que he encontrado y va muy relacionado también con mi trabajo es que lo utilizo como descanso entre ciertas actividades. Al final me paso muchas horas en esta pantalla trabajando, escribiendo, editando, grabando, un montón de actividades muy diversas y meditar me sirve como transición hacia la siguiente actividad para dejar mi mente en blanco. Y no tanto en blanco pero al meditar ordenamos un poco los pensamientos y nos concentramos bien en el momento presente y cada vez que hago una actividad, medito y paso a la siguiente, es como si empezara con la mente totalmente fresca y nueva. Este es un beneficio que te va a pasar igual estés un montón de horas aquí trabajando o simplemente vivas muy tranquilo y cómodo y no estés haciendo absolutamente nada con tu tiempo. Es decir, el beneficio de tener una mente fresca, renovada y tranquila te lo vas a llevar sí o sí si meditas de forma regular. Así que ya sabéis, si trabajáis desde casa o estáis haciendo una misma actividad una y otra vez durante muchísimas horas, no solo tenéis que descansar sino buscar huecos en los que podáis meditar para empezar la siguiente tanda con una mente mucho más fresca y renovada. Y el cuarto beneficio antes de pasar con las aplicaciones que recomiendo para empezar a meditar es que la meditación como tal de forma diaria yo diría es que reduce bastante el estrés y los niveles de ansiedad. No es una píldora mágica y no significa que si tienes un día de mierda si te pones a meditar se te va a pasar, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que de forma repetida meditar me ayuda a estar un poco más en paz y un poco más tranquilo. Además el estrés y la ansiedad es una cosa que está a la orden del día y casi todo el mundo lo ha experimentado en algún momento de su vida. Así que si estáis pasando un episodio malo creo que puedo recomendar en general a todo el mundo que medite para ver pues bueno cómo están sus pensamientos, cómo está su cabeza y verás que en las guías de las aplicaciones el que esa voz que te indica qué tienes que hacer te va a decir que simplemente veas ese pensamiento, esa idea que tienes en la cabeza y la observes y veas cómo se comporta pero sobre todo que la dejes ir. Esto además es el kit de la cuestión en el tema de la meditación. Ver tus pensamientos no hace falta dejar la mente en blanco en absoluto. Esto es una pues bueno un mito que mucha gente cree que al meditar dejas la mente completamente en blanco. Eso ya te digo yo que es imposible y lo que hay que hacer en vez de eso es coger ese pensamiento, esa idea, eso que estás viendo en tu cabeza y bueno quizá analizarlo un poco pero dejarlo ir completamente. Como digo dejar la mente en blanco es completamente absurdo y a menudo se cree que la gente que está meditando así en sus casas pues está dejando la mente en blanco pero es imposible. Si no pruébalo ahora mismo y me cuentas. Aún así como digo no es una píldora mágica ni es algo que vaya a resolver todos tus problemas así que pruébalo pero si no te sirve de absolutamente nada la meditación deséchalo porque yo además he tenido periodos en los que he utilizado la meditación, no lo he hecho bien, en medio he hecho completamente del hábito y luego lo he vuelto a adoptar de otra forma totalmente distinta. Además en el mundo de la meditación hay numerosos tipos de meditación así que puedes elegir la que más te guste. La mía es la más simple y te voy a recomendar ahora un par de aplicaciones que creo que están genial para que comiences a hacerla. La primera aplicación que quiero recomendarte se llama Medito, es completamente gratis y ya la he mencionado anteriormente y me parece genial porque es muy personalizable, tienes temporizadores, cursos y demás para comenzar a meditar con toda la calma del mundo y bueno pues a un ritmo que puedas sostener en el tiempo para que se convierta en un hábito. Me parece que está muy bien dar una oportunidad y yo sinceramente si empezara ahora a meditar me gustaría utilizar esta en primer lugar antes de probar cualquier otra. Y luego tenemos la mítica de Headspace que es una aplicación pues igual muy orientada hacia la educación de cómo meditar bien, con cursos y tal. Esta sí que tiene contenido de pago dentro pero tiene tutoriales muy sencillos y totalmente gratuitos para que vayáis pillándole el rollo y sobre todo entendiendo de qué va la meditación. Al final esto no es una ciencia difusa que no se pueda entender fácilmente, es muy sencilla la meditación de verdad, cuando comiences verás que no tiene nada de complejo. Aún así a pesar de que la práctica sea muy sencilla es muy difícil hacerla bien o hacerla bien por lo menos siempre, pero es todo parte del proceso así que tranquilo comienza despacito y asegúrate de mantenerlo en el tiempo. Yo además soy muy fan de las meditaciones pequeñas, es decir de entre 5 y 10 minutos como mucho, pero como digo todo depende del nivel que tengas con la meditación y sobre todo si te está gustando o no. Si no te gusta no tienes por qué hacerla, puedes conseguir todos estos beneficios con otro tipo de actividades, pero sí que he visto que es una práctica muy buena, que es de un alto valor y que creo que cualquiera debería probarla al menos para decidir si le gusta o no le gusta. Así que sí, pruébalo, me cuentas aquí abajo en los comentarios o en redes sociales me puedes contactar para contarme tu experiencia y decirme qué tal te ha ido probando la meditación, que seguro que muchos de vosotros en algún momento lo habréis probado. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo, por llegar hasta aquí y si eres nuevo bienvenido al canal y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Gracias!